Con mucha satisfacción hacemos entrega en el día de la fecha de estos vehículos para cubrir las necesidades urgentes, que son varias, pero con esto acomodamos las cosas en el ámbito de los vehículos de la policía. Pero quiero contarles que el día que se apruebe el presupuesto será aprobado la autorización de la legislatura para que el Poder Ejecutivo ofrezca como garantía la coparticipación para integrar un fideicomiso, un fondo fiduciario que ha creado la Nación para la compra de vehículos para seguridad y para salud. Y en el caso particular de Jujuy, tenemos hecho un pedido por 70 vehículos para la policía de la provincia, seguramente nos darán un poco menos, pero yo calculo que con 50 vehículos vamos a contar para febrero o marzo del próximo año. Con lo que vamos a redoblar los esfuerzos de la policía de Jujuy en esto de brindarle seguridad a la ciudadanía. Así que bueno, esto es un acto simbólico, importante, pero que se está concretando y que está permitiendo augurar un próximo año con mayor seguridad y con la policía mejor equipada para poder efectuar su tarea, sobre todo en el interior de la provincia, que es donde está faltando, digamos, el vehículo de estas características para llevar adelante las tareas difíciles de hacer seguridad. y que está faltando, digamos, el vehículo de las tareas difíciles de hacer seguridad. y que está faltando, digamos, el vehículo de las tareas difíciles de hacer seguridad. y que está faltando, digamos, el vehículo de las tareas difíciles de hacer seguridad. y que está faltando, digamos, el vehículo de las tareas difíciles de hacer seguridad.